Sin duda quien se ha robado el mercado de fichajes no ha sido el León con la incorporación de Andrés Guardado ni las Chivas con haber repatriado a su hijo pródigo ha sido ESPN con sus múltiples fichajes Después de haber apostado por el Tuca Ferretti quien resultó ser un éxito rotundo decidieron apostar por otro Ricardo esta vez el ex directivo de equipos como Cruz Azul, América y Chivas sin embargo no se quedaron ahí y apostaron por otro ex elemento de Televisa siendo esta vez Javier Alarcón es por eso que hoy te presentaremos los momentos más polémicos de este personaje en la televisora de San Ángel Javier Alarcón nació en 1969 en la Ciudad de México un hombre de medios que comenzó su carrera en Televisa por allá ya alejado en 1988 siendo sus primeras narraciones relevantes hasta 1990 durante la Eurocopa que se disputó en dicho año el despunte de su carrera se dio años más tarde cuando se convirtió en fundador del noticiero Televisa Deportes programa en el cual trabajaría hasta 2015 cuando finalmente siguió su salida de la empresa luego de haber laborado durante 27 años en esas más de dos décadas como directivo de Televisa protagonizó múltiples escándalos detrás de cámaras uno de ellos, posiblemente de los más fuertes, se dio con Vanessa Hoopenkotten periodista deportiva con la que coincidió en los estudios durante su paso por la televisora de Azcárraga luego de la salida de Vanessa el rumor de un posible acoso por parte de Javier tomó fuerza ya que esta se encontraba cada vez con mejores apariciones en los eventos a los que el medio de comunicación brindaba cobertura por lo que su salida tomó por sorpresa a muchos este primer traspaso de Televisa y espía generó muchas especulaciones pues incluso se llegó a vincular con la mala relación que tuvo Larcón con Miguel Gurwitz a quien se le señaló de haber subido una relación amorosa con la reportera ganándose así el desprecio de su jefe en turno años más tarde esto se esclareció durante una entrevista en el propio canal de YouTube de Javier donde tuvo como invitada a Hoopenkotten siendo ya misma la que desmintió haber sentido tratos inadecuados o hasta acoso de este último pero no así la mala relación entre el ex directivo y Gurwitz ya que este último se afirmó que Larcón le dijo que nunca iba a crecer ni ganar más en Televisa tratos que finalmente marcaron su salida posiblemente el principal enemigo de Larcón en los medios curiosamente hoy en día es un nuevo compañero Javier y Pietra Zanda tienen un pasado bastante turbulento entre sí ya que este último llegó a declarar en una entrevista que jamás volvería a trabajar con él sin saber que en un futuro el destino los volvería a unir con Larcón como directivo y editorial general de Televisa Deportes por allá de Alejano año 2000 llegó un joven originario del Estado de México mismo que pase a detener un futuro brillante en la narración deportiva a verse como un personaje frustrado en las mesas de debate de ESPIE en el espacio de YouTube de Toño de Valdés Jorge aprovechó para expresarse sobre su ex jefe diciendo que en su momento fue en su contra de manera personal es que tu jefe, en este caso Javier, Larcón está yendo directamente contigo de manera personal en otra ocasión ya en su propio canal aprovechó para dar un contundente Pietra Dato que más bien parece una lista de quejas en contra del ex directivo que no te deje avanzar, que te hunda los famosos cangrejos en la cubeta finalmente esta acumulación de inconformidades terminó sentenciando la salida de Pietra de Televisa migrando al líder mundial en deportes donde recientemente ha podido reencontrarse con Javier ¿crees que las riñas continúen? Otra de las bajas que se adjudican a Javier Larcón es la de Mauricio Imay con quien curiosamente también ha vuelto a trabajar ahora en su nueva casa tras la salida de Larcón de Televisa llegó a Grupo Imagen donde tomó el cargo de director del área de deportes ahí lógicamente comenzó a organizar las cosas de su manera por lo que uno de los primeros cambios se dio con Mauricio a quien si bien no corrió directamente sí le modificó el plan de trabajo esto hizo que el conductor preferiría dar un paso al costado pero ¿en dónde está el escándalo en este caso? el escándalo lo iniciaron los cibernautas una vez más ya que en Twitter comenzaron a señalar a Larcón como culpable de su salida mostrándolo como una posible venganza pues cuando este decidió dejar Televisa Imay no le mostró apoyo por último tenemos su gran escándalo el que lo hizo dejar su zona de confort donde nació y creció su carrera Larcón dejó la empresa por diferencias con John DeLuisa luego de que este último tomara el cargo de vicepresidente de eventos especiales y deportivos de Televisa y que a su vez le dijera que ya no tomaría las decisiones que estaba acostumbrado a tomar tras esto sostuvo una reunión con Azcárraga donde decidieron dar por concluida la relación laboral así lo cuenta en su canal de YouTube pero el caso se tornó oscuro cuando entra en la conversación la revista TV Notas la cual publica en un reportaje afirmando que su salida se había dado después de haber desfalcado a la empresa con 30 millones de pesos calificándolo como ratero esto desgastó mucho la imagen y reputación de Larcón quien para su fortuna no bastalló mucho en encontrar una nueva empresa que confiar en él ante las calumnias y el desempleo decidió denunciar a la revista y su director en abril del 2016 denuncia que terminó ganando años después desmintiendo así ser un ladrón además de ganar una fuerte suma de dinero como bonus te dejo este épico momento donde fue mucho más calvurado estando al aire bien este fue el video del día de hoy cuéntame que te ha parecido y si te gustó déjame tu like ya que posiblemente llegue a ser una segunda parte si así me lo haces saber contándote cómo influyó en la salida de Orbañanos Heriberto Murrieta y muchos más